Que me das todos los días, agua seca de tu amor Es hora que consideres, que me trates mejor Yo ya no soy un juguete, tengo piel y corazón Con tu genio insoportable, ya no te puedo entender Siento ganas de abrazarte, y de no volverte a ver Pero después me acaricias, te adueñas de mi calor Para ti parece un juego, lo que para mí es amor Es un veneno, tu amor es un veneno Sin embargo lo quiero, para poder vivir Es un veneno, tu amor es un veneno Sin embargo lo quiero, para poder vivir Te estás gastando mi vida, no te importa mi dolor Que me das todos los días, agua seca de tu amor Es hora que consideres, y que me trates mejor Yo ya no soy un juguete, tengo piel y corazón Con tu genio insoportable, ya no te puedo entender Siento ganas de marcharme, y de no volverte a ver Pero después me acaricias, te adueñas de mi calor Para ti parece un juego, lo que para mí es amor Es un veneno, tu amor es un veneno Sin embargo lo quiero, para poder vivir Es un veneno, tu amor es un veneno Sin embargo lo quiero, para poder vivir Es un veneno, tu amor es un veneno